La idea hoy era, en esta primera parte, tratar una temática que a mí me interesa particularmente. Que es la condición física, y especialmente la condición física en niños y adolescentes, o sea, en jóvenes. Y bueno, ver... Adelante, adelante. Es acá, es acá. Adelante, buenas. Buenas. Y ver qué se puede hacer desde la educación física sobre esta temática. Voy a gastar 45 minutos, 50 minutos, y espero que me puedan tolerar. Primero, tratar de definir lo que es la condición física. Seguramente todos conocen, hay diferentes definiciones sobre qué es la condición física. En sí, una de esas puede ser la que está colocada ahí, que es la capacidad de poder realizar actividades de la vida diaria, sin fatiga, con la energía suficiente para disfrutar del tiempo libre, enfrentar emergencias, como puede ser, no sé, el frenazo de un ómnibus para tener fuerza, o correr el ómnibus también cuando se nos va, por ejemplo. Históricamente, el área de evaluación y desarrollo de la condición física ha sido un área de estudio vincular a la educación física. Pero en los últimos años, por diferentes motivos, que después trataremos de ver, la educación física ha perdido un poco ese vínculo y ha sido tomada por otras áreas. Sobre todo, las otras áreas lo han tomado, por lo que dice ahí, en el contexto del aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como un problema de salud. ¿Por qué puede ser importante el estudio y el desarrollo de la condición física? Bueno, primero porque tener una buena condición física se ha asociado con la mejor condición física, con la mejora de la salud y disminución de la morbilidad y la mortalidad, y a su vez también tener peor condición física se ha asociado con mayor riesgo de desarrollar enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Sobre todo, principalmente, enfermedades cardiometabólicas, aunque también otro tipo de enfermedades como diferentes tipos de cáncer, enfermedades como la osteoporosis, ¿sí? Y en niños adolescentes, que en sí el estudio de la condición física en niños adolescentes y la evidencia de esa vinculación con la salud es un poco más reciente, también se ha asociado o ha tenido una vinculación positiva de la condición física vinculada a la salud de niños adolescentes. Sobre todo, como dice ahí, en la salud cardiovascular o, si quieren, cardiometabólica. Menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Y en ese interés que ha surgido vinculado a la salud, se ha conformado como una nueva definición de condición física más vinculada a la salud, ¿no? Entonces, la condición física vinculada a la salud agrega, digamos, o vincula determinado tipo de capacidades que están más vinculadas a la salud y no tanto al rendimiento. Entonces, ahí tenemos la capacidad cardiorespiratoria, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, la capacidad musculoesquelética, la capacidad motora y la composición corporal. Esas son las áreas de la condición física más vinculadas a la salud. Ahí tenemos un poco, dentro de la parte, digamos, muscular, sería la fuerza, un poco la potencia, la resistencia, en el área, digamos, motora, la velocidad, la agilidad, la coordinación y equilibrio, que muchas veces se valora de manera conjunta. En la parte morfológica, ahí tenemos el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, los pliegues, ¿sí? Y la parte, digamos, del área cardiorespiratoria, el máximo consumo de oxígeno, como gol estándar para medir la condición cardiorespiratoria. Y después tenemos el área metabólica, que en sí participan un poco todas, ¿no? Sobre todo el área cardiorespiratoria, pero también la parte muscular, son las dos áreas que están más vinculadas al área metabólica de la condición física vinculada a la salud. ¿Qué es lo que pasa en el mundo desarrollado, en Europa? Esta es una publicación de la Unión Europea, que dice la educación física y el deporte en los centros escolares de Europa, que es un relevamiento de, bueno, de qué es lo que pasa en los diferentes centros europeos, ¿sí? Sobre la educación física y el deporte. Esto es del 2000, esta edición en español es del 2013, o sea, es reciente. Y vean, en el primer, en la introducción, o sea, en la página 7, lo primero que escribe, allá arriba, dice eso. Dice, durante la infancia y la juventud, la educación física en la escuela ofrece una excelente oportunidad de aprender y practicar una serie de destrezas que contribuyen potencialmente a mejorar la condición física y la salud a lo largo de toda la vida. O sea, lo primero que pone, ¿sí? Lo primero que pone es la importancia que tiene la educación física para mejorar la condición física y la salud en la introducción. Y después extraje algunas partes del texto que me parecían interesantes. Uno es que, vean, la Comisión Europea había visto ya en 2007 que el tiempo que se dedica a la práctica deportiva en la clase de educación física o en actividades extracurriculares puede producir beneficios tanto a nivel educativo como de la salud. ¿Cuál es el problema que tienen ellos? Que, por supuesto que Europa tiene diferentes realidades, pero muchos países tienen el problema de que hasta el 80% de los alumnos en la edad escolar realizan solamente actividad física en el centro educativo. O sea, la actividad que realizan extracentro es muy poca. Y probablemente nosotros vayamos en esa línea. Por lo tanto, lo que hacen es tratar de potenciar o tratar de impulsar la actividad física dentro del centro. De hecho, en algunos países tienen casi de manera obligatoria una hora o 45 minutos de actividad por día para tratar de suplir esta deficiencia de actividad física que tienen. ¿Por qué puede ser interesante evaluar la condición física en la escuela? Y esto es un artículo de Sechi, que es un autor que ha escrito varias investigaciones vinculadas a esta área. Y él coloca la importancia desglosado en estos puntos. Por un lado, conocer el nivel de condición física como diagnóstico. Después, eventualmente, verificar progresos en esa área. Si no sabemos en qué punto estamos, difícilmente podemos ver si han mejorado o no. Después, identificar factores de riesgo. Después, vemos ahí una propuesta de cómo se puede transmitir esto y cómo se puede hablar con los padres para tratar de, bueno, si hay algún factor de riesgo vinculado a la salud, cómo se puede fomentar esto. Después, diseñar programas de actividad física. También, una vez que tenemos el diagnóstico, va a ser más fácil diseñar los programas. También, promover la salud y la educación física. Y después, como forma de motivar a los estudiantes también. Y, por supuesto, y esto lo vamos a tratar también un poquito más adelante, todo lo que es la salud. No estamos hablando de rendimiento, de valorar rendimiento para calificar, sino valorar la salud para establecer estrategias para mejorar esta. Siguiendo esta línea diagnóstica, ¿qué es lo que ha pasado en muchos países? Con el rendimiento agróbico. Vean que se han hecho estudios, de hecho hay un estudio un poco más actual que este, este es un artículo de revisión para 25 millones de niños y adolescentes de 6 a 19 años en 27 países, de 5 regiones diferentes, entre el 1958 y el 2003. O sea, hay un estudio de revisión del 2014. ¿Qué es lo que ha pasado con el rendimiento agróbico, que es una de las patas de la condición física? Lo que ha mostrado es que en ese periodo de tiempo ha habido una disminución global. Por supuesto, cada país ha tenido, digamos, diferente comportamiento, pero globalmente la condición agróbica en los jóvenes, o sea, niños, adolescentes, ha disminuido en esos 45 años, a un ritmo relativamente lento, pero constante, de 0,36%. También es interesante que el patrón no ha sido constante, o sea, como hasta 1970 existió un aumento de la condición física, pero de 1970 hasta ahora ha disminuido. En realidad, de hecho, en los últimos años se ha estabilizado. O sea, que a partir del 2000 la condición física ha disminuido. Y acá tenemos una gráfica que muestra eso, ¿no? El porcentaje de mejora se estancó, digamos, en los años 70 y después ha ido declinando y créanme que a partir del año 2000 es cierto, ha habido una estabilización en esa caída. Pero en definitiva, la condición física de los jóvenes en los últimos 50 años, 60 años, ha disminuido. También ha disminuido otras capacidades físicas estudiadas, sobre todo lo que es la fuerza. Tal vez la velocidad se ha estabilizado, pero también la fuerza ha disminuido. ¿Cuáles podrían ser los motivos? Bueno, los motivos de ese descenso son complejos, son difíciles de estudiar. Podría haber, bueno, vínculos sociales, demográficos, por el aumento, digamos, de la parte tecnológica, por el urbanismo, del comportamiento, físicos, psicológicos, psicosociales, es complejo, ¿no? Pero en sí lo que tenemos es el hecho es que ha disminuido. Y bueno, lo que muestra es que, esto también un poco de lo que veníamos hablando, que los estudios longitudinales muestran que tener un buen nivel de condición física, particularmente, y lo que hay más evidencia es con la condición cardiorrespiratoria o el fitness cardiovascular, con la fuerza y la composición corporal, en niños y adolescentes, está asociado con un menor riesgo cardiovascular, o sea, con una mejor salud cardiovascular. Eso es lo que muestran la mayoría de los estudios sistemáticos hasta ahora. Que esto, repito, en adultos era algo que estaba bastante estudiado y la evidencia en niños y adolescentes es relativamente reciente. Entonces, una vez constatado el problema, en Europa se hizo un estudio multicéntrico que se llamaba Estudio Elena, que se comenzó en 2008, y el Estudio Elena tomó una muestra representativa de 3.428 adolescentes, entre las edades de 12 a 17 años, de 10 ciudades europeas, como están puestos ahí, de Austria, de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Grecia, de Hungría, Italia, España, Suecia, y lo que se hizo es un estudio multicéntrico para obtener datos de cómo era la condición física de esos adolescentes entre el 2006 y el 2008. Se tomaron diferentes indicadores de condición física, de hecho se tomaron más datos, pero los principales test que se tomaron fueron, bueno, el fitness muscular, o sea, la fuerza, la velocidad, la agilidad, la flexibilidad y la condición cardiorrespiratoria como indicadores, y los test fueron, ahora después vamos a mostrarlo igual, la fuerza aprensora, aguantar en una flexión de brazos en 90 grados, el salto longitudinal sin carrera, los test de Bosco, el salto alto, el salto sin contramovimiento, el salto contramovimiento, y el avalacop utilizando los brazos, el 4x10, o sea, y de vuelta 10 metros, total 40 metros, y el sit and reach como flexibilidad, y el 20 metros, el test de Kurnavet, que ahora también vamos a hablar. En realidad, los que tuvieron una mayor validez fueron los que utilizó después el alfa fitness, que vamos a comentar un poquito más adelante. Y lo que se hizo fue establecer tablas normativas de las diferentes capacidades, cómo se comportan esas diferentes capacidades a lo largo de las diferentes edades, y establecer valores percentilares para establecer una norma en el sentido de, bueno, los adolescentes que están en el percentil o tal vez en el quintil más bajo tienen un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades, sobre todo la parte cardiorrespiratoria. Uno de los ejemplos fue, por ejemplo, el que vinculó la fuerza y la condición cardiorrespiratoria con el riesgo metabólico en los adolescentes. Tener menos fuerza y tener peor condición aeróbica en el test aeróbico se asoció con un mayor riesgo cardiometabólico en adolescentes. Eso fue uno de los traje un ejemplo, pero se han hecho varios estudios a partir del estudio de Elena, porque después también se continuó con unas tomas de presión arterial, el colesterol, HDL, LDL, se sacaron glicemia, se sacaron otros indicadores para correlacionar la condición física con otros indicadores. En definitiva, tener una peor condición aeróbica y menos fuerza se ha asociado con un mayor riesgo cardiometabólico. a partir de esto se llegó a la batería Alfa Fitness. La batería Alfa Fitness es la batería de test a través de los cuales se valora la condición física en Europa. Esta batería a esta batería se llegó por cuatro fases. Una es la relación que existía de la condición física de la salud en niños y adolescentes. O sea, lo que vimos recién, una peor condición física con una peor salud. El valor predictivo de la condición física que tenía la salud con la salud de niños y adolescentes. La validez de los test de campo, que los test midieran lo que realmente querían medir. La fiabilidad, o sea, el re-test que fuera estable en el tiempo. También, bueno, la validez y la fiabilidad de aquellos test de campo que habían sido menos estudiados en la literatura. O sea, se estudió una cantidad de test motores para ver la validez y la fiabilidad que existían. Por ejemplo, durante mucho tiempo en Europa se utilizaba la batería Eurofit. En Estados Unidos se valora con diferentes baterías de test. Entonces, lo que se trató de hacer es de unificar para que en Europa se valora la condición física con la misma batería. Después, se analizaron los resultados y llegaron, bueno, a una batería de test que tenía que tener una relación con la salud, ¿sí? En la etapa que estamos hablando, en la etapa infantil y adolescente, que era a su vez también capaz de predecir el estado de salud de los niños y adolescentes, que fuera válido y fiable y que fueran viables y seguros. O sea, que lo pudiera hacer con poca tecnología y que no le consumiera mucho tiempo además en las clases de educación física al profesor de educación física. Entonces, por último, entonces, como les decía, se llegó a una batería alfa-findex que en realidad está desglosada en tres. Una batería alfa-findex basada en la evidencia, ahora vamos a ver qué es esto. Una batería alfa-findex de alta prioridad y una versión extendida en caso de disponer más tiempo. Solamente ir un poquito para atrás para ver cómo se hizo el criterio de validez de las pruebas de las pruebas de condición física para ver que estos son la cantidad de test de las diferentes sociedades europeas, norteamericanas y canadienses. En China también aparece por ahí. Hice una revisión de todas estas baterías de test y bueno, valorando todo se llegó a este conjunto de test. lo que está más abajo son los que tenían un menor nivel de evidencia y lo que está más arriba ahí en negro asociado a cada una de las áreas de la condición física los que tenían una mayor evidencia y se optaron por supuesto por lo que está más arriba. Entonces llegó a estas tres baterías para desarrollar en la clase. Una es la basada en la evidencia que es para valorar el fitness cardiorrespiratorio el test de 20 metros ahora voy a mostrar un video un poquito más adelante así que no me va a detener mucho en la explicación para valorar el área muscular el fitness muscular dos tests el test de fuerza prensora de miembros superiores y el salto largo sin carrera para valor miembros inferiores para valorar la composición corporal la altura y la talla para calcular el índice más corporal la circunferencia de cintura y el pliegue tríceps y su escapular y también ahí se ve medio chiquito pero el de alta prioridad cuando hay poco tiempo queda el test aeróbico de 20 metros la fuerza prensora de miembros superiores el salto largo sin carrera y para la composición corporal el índice masa corporal y el perímetro de cintura y la extendido sería con el componente motor que le agregamos que se tiene en cuenta como vimos anteriormente lo que es la agilidad la coordinación y la velocidad le agregamos al primero el 4 por 10 metros para valorar esta área ahí nos quedarían digamos las cuatro las cuatro áreas el fitness cardiovascular la parte muscular la parte motora y la composición corporal del test de Scunavet del test de vuelta seguramente todos han escuchado hablar tienen más de 30 años y me parece que es un muy buen test la ventaja que tiene es que de hecho surgió por los problemas del tiempo ¿no? porque por el invierno no había mucho espacio a veces entonces se puede hacer en un gimnasio necesito un poco más de 20 metros ¿sí? se pueden tomar varios alumnos a la vez ahí vean como uno puede tomar una persona puede tomar 10 yo lo he hecho para la investigación hice muchos Scunavet a mí se me complicaba un poco pero capaz que con 8 no tenía mucho problema y recuerdan que a una señal sonora ¿sí? tienen que llegar a los 20 metros y volver es sin detención y el profesor va tachando cada etapa son etapas de un minuto en cada minuto va aumentando la velocidad y el test termina cuando bueno cuando no le da por la velocidad llegar a la siguiente a los siguientes 20 metros se le avisa y la segunda vez se lo retira o cuando se fatiga se retira del test y ahí veamos un ejemplo de diferentes alumnos que llegaron en diferentes etapas cada etapa repito desde un minuto ¿sí? y eso ¿por qué es importante el test? bueno porque el test tiene una muy buena correlación con el máximo consumo de oxígeno medido de manera directa se han utilizado muchas fórmulas para para el cálculo del máximo consumo de oxígeno a través del CURNAVET este es un estudio de revisión sobre este test nosotros en sí utilizamos una fórmula que es un poco acá hay otras fórmulas de hecho la fórmula que utilizamos nosotros es esta que es una fórmula por redes neuronales pero se ingresa a la planilla y esta es la que probablemente tenga una mejor correlación es un poco complicada pero hay fórmulas más simples que tienen dos o tres factores esta es la fórmula que utilizamos para el cálculo del máximo consumo de oxígeno ¿sí? y bueno y en definitiva si puedo obtener de un alumno estos datos de condición física tenemos por ejemplo Agustín que tiene 15 años que tenía 74 kilos de peso estatura de unos 70 un IMC de 25 con 6 o sea tiene un poquito de sobrepeso el perimetro y cintura bueno los pliegues ¿sí? la grasa corporal que se puede estimar a través del IMC y también a través de los pliegues esto repito es cuando se hace toda toda la batería ¿no? fuerza de presión manual en kilogramos 34,5 el salto con longitud ahí me faltó el componente motor en velocidad 12 segundos y el test cardio-respiratorio el test de vuelta llegó al estadio 6 entonces la evolución ¿sí? puede ser algo como esto ¿no? está en blanco y negro imagínense que está en colores ¿sí? el rojo lo que está más oscuros verdes que están un poco más claros ¿sí? como señal de atención en general estar en rojo significa bueno no estar tan bien hay que ver cuidado con el índice de masa corporal también estar muy bajo en índice de masa corporal significa estar en muy bajo peso entonces lo ideal sería estar en las horas más claras esto es una forma simple de hacer la evolución de los test para los padres y para los alumnos ¿está? y esto para lo que llegaron recién ya lo dijimos pero repito es muy importante esto la idea de esto es no se utiliza para calificar como utilizamos cuando yo me formé acá sino se utiliza para evaluar la salud y poder hablar con los padres y con los alumnos para tener una mejor salud ¿sí? no es para calificar al alumno y ponerle una nota lo interesante es que también como decía al principio las diferentes áreas de la condición física vinculada a la salud no solamente se han asociado a la salud cardiovascular y la salud metabólica sino ¿sí? esto ¿no? que está muy chiquito acá sino con el desarrollo cognitivo el desarrollo del cerebro hay bastante investigación ahora les voy a mostrar traje algunas ¿sí? sobre la importancia de tener una buena condición física donde hay más evidencia es con la condición aeróbica y la maduración del sistema nervioso sobre todo con la sustancia gris ¿sí? y estos diferentes factores el área cognitiva el entrenamiento ¿sí? con el entrenamiento físico ¿cómo están vinculados? ¿sí? acá nomás para que se tomen algunos segundos para bichar algo de la de la literatura sobre esta área ¿no? de la repito actividad física condición física fin de cardio respiratorio y rendimiento académico y cognitivo las voy a ir pasando solamente para que lo vayan viendo adiós por favor Gracias. Bien, así que no es una cosa nueva, sino que ya se ha estudiado desde hace algunos años la vinculación de condición física, actividad física, ahí cada investigación va para un lado o para el otro, o las dos, y desarrollo cognitivo. O sea que en definitiva habría un efecto positivo de tener una buena condición física y el área de desarrollo cognitivo. Bien. Nosotros hace algunos años desarrollamos esta investigación, ahora nuestra área de trabajo de hecho está un poco vinculada a lo que hablé recién, o sea, queremos encontrar en adolescentes uruguayos alguna correlación con alguna de las áreas de desarrollo cognitivo y condición física y actividad física. Acá solamente evaluamos la condición física. Este es un estudio que evaluó a 504 estudiantes liceales entre 12 y 6 años. de una parte eran los estudiantes que tenían la práctica docente en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes y también elegimos el Eseo de Libertad, que también forma parte del área metropolitana de Montevideo y aplicamos, bueno, aplicamos el test alfa fitness con esta versión, o sea, la talla, el peso, el perímetro de cintura, la fuerza prensora de manos, fuerza con salto largo sin carrera, el test de velocidad y el test de 20 metros. Para, más o menos, ahora sí, tener claro el test alfa. Ahí tenemos, todo lo conoce, pero vale la pena igual repasar la toma de la talla, descalzo, en inspiración. Después, el peso, que tiene que ser una buena balanza, no una balanza de baño. Y en este orden, en general, primero la parte antropométrica, esto es, bueno, el perímetro de cintura, el cintura mínimo. Después, para la parte anaeróbica galáctica, digamos, el salto largo sin carrera, para medir la capacidad motora de miembros inferiores. Esto es igual, se mide igual que el salto largo, ¿no? El pie que queda más cerca de la línea es el que determina la distancia. Y ahí se necesita una cinta métrica y, bueno, un bastón para medir la distancia perpendicular. Se salta dos veces y se mide, se toma la mejor medida. Este es el test de velocidad, el 4 por 10. Sale, pasa la línea, agarra una esponja, vuelve, deja esa esponja, agarra otra. Y vuelve. Nosotros lo hacíamos, un detalle, lo hacíamos sin alentar. O sea, perdón, la parte, esto se puede ir antes o después de la parte de velocidad. Me quedó medio corto, ese es con el dinamómetro, con el brazo extendido y presionar. Con brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo. Descansando un minuto y se toma el mejor. Y este es el test aeróbico. El Cournavet, que es ir de vuelta, empieza muy suave. De hecho, ahí creo que los acompaña el profesor. A la señal tiene que salir. Y tiene que recorrer 20 metros y a la señal enseguida volver. Y en cada minuto va aumentando la velocidad. Yo lo que hago habitualmente es no poner un aparato de reproducción, sino que me enchufo con el celular y con el siluato los voy largando. Pero a veces, como hay mucho eco, a veces puede molestar un poco. Esos fueron los test que utilizamos. Y bueno, sobre el área antropométrica, nos dio valores muy similares a los estudios uruguayos anteriores. O sea, muy parecido. Nos dio un 19% de sobrepeso entre hombres y mujeres. Un poco más en los varones que en las mujeres. Igual también un poco más de obesidad en los varones que en las mujeres. Un global de 7,6% de obesidad. Esto es muy parecido a lo que mostraban las investigaciones anteriores en esta población. Lo interesante fue que también, bueno, valoramos la condición física con las otras áreas. Podemos establecer los percentilos para varones y para mujeres. Y nos dio una gráfica bastante parecida a lo que mostraba el estudio de Elena. Estas son las curvas a la izquierda para los varones y a la derecha para las mujeres. En función del test de condición aeróbica y teniendo en cuenta lo mismo que habían desarrollado los estudios europeos y los puntos de corte de fitness gram, o sea, calculamos el máximo consumo de oxígeno y establecimos puntos de corte para establecer el riesgo cardiovascular en varones y en mujeres. El riesgo cardiovascular, sí, en varones y mujeres es diferente porque, como ustedes saben, el máximo consumo de oxígeno depende, entre otras cosas, de la grasa corporal. Entonces, el punto de corte es, en varones, un valor saludable de máximo consumo de oxígeno es mayor o igual a 42 mililitros kilominuto. Y en mujeres, por el aumento de la grasa corporal que hay, se establecen franjas. En las mujeres de 12 años, el valor de salud está en 37 mililitros kilominuto. O sea, perdón, 37 mililitros kilominuto. Ese valor o mayor se considera un valor sin riesgo. En las mujeres de 13 años, un valor mayor o igual a 36, o sea, vean que va para atrás por el aumento de la grasa corporal. Y 14 o más a 35 mililitros kilominuto. Mililitros kilominuto. ¿Y qué nos dio? Bueno, nos dio lo que vemos ahí abajo. Que los varones están con celeste y las mujeres están en ese verde. En el cual el riesgo cardiovascular fue mucho mayor en las mujeres que en los varones. Un 17% de los varones evaluados tienen un riesgo cardiovascular y las mujeres un 69%. En el global, o sea, si promediamos varones y mujeres, nos dio más o menos parecido a los estudios europeos. Pero si desglosamos por sexo, esto fue un dato que nos sorprendió. La investigación no pretendía establecer el porqué de esta situación. Podemos teorizar el acceso a los lugares públicos, por un tema de género, menos estímulos para la mujer todavía, para correr. El porqué no lo sabemos, pero sí nos dio una condición física aeróbica en la mujer mucho peor que los varones. Tampoco hubo demasiada diferencia si comparamos Montevideo-Libertad. De hecho, nos dio, la parte aeróbica nos dio un poquito más alta en Libertad que en Montevideo. El riesgo, ¿no? Mayor riesgo en Libertad que Montevideo. Nosotros, digo, por supuesto que esto es un estudio piloto, no tiene ninguna otra aspiración. Pero teníamos la idea de que capaz que al estar en el interior, igual zona metropolitana, pero fuera de Montevideo, podían tener como más espacio para poder desarrollar la parte aeróbica mediante deportes y juegos. Pero nos dio un poquito, un poco peor la condición aeróbica en Libertad que en Montevideo. Lo otro interesante que, de hecho, ahora justo el domingo vi un estudio, el estudio argentino, que hizo lo mismo que hicimos nosotros, ¿sí? Nos copiaron. Que correlacionó el riesgo cardiovascular, ¿sí? Que está puesto, sí, que es tener riesgo y no, que no tienen riesgo, con los otros indicadores de condición física evaluados. O sea, el índice de masa corporal, el pirímetro de cintura, la fuerza de miembros superiores, la saltabilidad para valorar la capacidad motora de miembros inferiores y la capacidad motora que valora la velocidad. Y lo que nos dio es que, en todas ellas, nos dio que los que tenían un riesgo cardiovascular estaban peor en las variables evaluadas. O sea, los que tenían riesgo cardiovascular eran un poquito más gorditos, vean, un índice de masa corporal de 22,7 versus 20,4, un mayor pirímetro de cintura, 70,7 versus 68,14. Tenían menos fuerza, 25,1 versus 29,8. Saltaban menos, 133 centímetros versus 166. Y eran más lentos, 14 segundos versus 12 segundos. O sea, que hay una correlación que los que están mal desde el punto de vista aeróbico también están mal en las otras variables evaluadas. Y hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, la pregunta que yo quería dejar planteado es, bueno, por diferentes motivos, lo que llegaron un poquito más temprano, planteaba, bueno, que la valoración de la condición física ha sido por mucho tiempo patrimonio de la educación física y por algo que todavía no me queda muy claro, eso se le ha escapado, se le ha escurrido entre las manos al profesor de la educación física y lo ha tomado otras áreas como la medicina. Yo tengo mi posición, yo creo que es un área que tiene que ser de la educación física y no de la medicina. Y bueno, en realidad esto es para, bueno, ¿a quién le compete esta tarea? O sea, si en realidad es para charlarlo y para discutirlo o para llevar estas inquietudes o para decirle, bueno, este pelotudo que está diciendo. Pero en realidad a mí es un tema que me intriga, capaz que soy el único, pero de qué nos ha pasado y en sí yo creo que reivindico esta área para la educación física. Reivindico esta área para la educación física. y Y y y y